No te enamores de mi, porque no soy el hombre que tu buscas Si yo no quiero cargar con la culpa, por favor, ni lo siento por ti No te enamores de mi Me falté el amor y lo pego de aquí en ti No me faltan las ganas, quisiera intentarlo Pero lo siento mucho, a ti no te amo Porque el amor a mi corazón nunca había llegado La vida te enseña a aprender del amor Y hay el momento lleno de ilusiones Pero eso es cruel, quisiera olvidarlo No sabes que con el tiempo que te hace daño No te enamores de mi, porque no soy el hombre que tu buscas Yo no quiero cargar con la culpa, por un amor que no siento por ti No te enamores de mi, porque no soy el hombre que tu buscas Yo no quiero cargar con la culpa, por un amor que no siento por ti No te enamores de mi, no te enamores de mi Me gusta esa vaina No te enamores de mi, porque no soy el hombre que tu buscas Yo no quiero cargar con la culpa, por un amor que no lo he dejado No quiero estar contigo y junto cariño Porque los celos es mi amor, yo que lo he vivido No tengo amor en mi, porque no soy el hombre que tu buscas Yo no quiero cargar con la curva, con un amor que no siento por ti No te ilusiones de mi, porque no soy el hombre que tu buscas Yo no quiero cargar con la curva, con un amor que no siento por ti No te enamores de mi, de mi, de mi No te ilusiones de mi, de mi, de mi No te enamores de mi, de mi, de mi No te ilusiones de mi, de mi, de mi No te enamores de mi A mi soy que me gusta esa vaina De mi, de mi No te ilusiones de mi, de mi No te ilusiones de mi, de mi, de mi No te enamores de mí, de mí, de mí No te ilusiones de mí